Es que la... Los Indiana Pacers de Reggie Miller recibieron la visita de los Heat en un duelo espectacular entre dos favoritos de la conferencia este. El técnico de Miami, Pat Riley, le pidió a Tim Hardaway que asumiera la responsabilidad y el base respondió. Hardaway anotó 18 puntos. Pero la estrella del partido fue P.J. Brown que logró su mejor marca anotadora de la temporada con 22 puntos y lideró a su equipo hasta el triunfo. El siguiente encuentro de Miami era contra los Detroit Pistons de Grand Hill que les habían superado en el primer día de competición. Pero los Heat de Riley tomaron venganza y de nuevo Hardaway volvió a ser el protagonista con 29 puntos. Miami construyó una victoria por 11 puntos de diferencia en su cuarto triunfo consecutivo. Scottie Pippen y los Houston Rockets tenían intención de enfriar a los Heat. Pero con un gran balance ofensivo desarrollado por Hardaway, Brown y Alonso Mourning, Miami aprovechó su oportunidad con un gran parcial en la segunda mitad y acabó ganando por 10 de ventaja. Después de batir a Washington, los Heat han ganado seis partidos consecutivos y están empatados en la segunda plaza de la división atlántica junto a los New York Knicks. Los Orlando Magic están en el primer lugar con un récord de 9 a 2. Filadelfia está en cuarta posición mientras que Washington, Boston y New Jersey completan la clasificación. Del Atlántico pasamos a la división central y nos fijamos en los Cleveland Cavaliers. A pesar de empezar 0-3 y con su pivo titular Ligauska siendo baja por lesión, los Cavaliers han ganado cinco partidos de manera consecutiva. Lo que es importante para nosotros es concentrarse, comenzar a dar 100% por 48 minutos cada día. Empezamos con un gran starto con un buen starto, ahora es hora de pegar nuestro plate. Kemp pounds the ball to the timeline, down to the circle, scoop to Patapaco, now to Anderson, drives with a two-hand slam. They look inside, can be, and the ball hit him right on the chest and out of his hands. Cleveland down the floor, Anderson goes up, count it, and the foul. When you take young guys who have the talent that they do, the energy that they bring, the basketball IQ that they have, and the type of character that they have, added to the established star Sean Kemp, added a couple pieces around it, and the new pieces of a pretty good team. And Cleveland will win their fifth consecutive game. Los líderes de división, los Pacers, recibieron la visita de Niese en uno de los partidos más emocionantes de la semana. En el último minuto, Chris Mullen puso a Indiana por delante. Con los Pacers un punto por delante en los segundos finales, los Nets recorrieron a Keith Van Horn. Indiana tuvo una última oportunidad y puso el partido en manos de su base, Mark Jackson. Así está la clasificación en la central. Los Pacers siguen en cabeza con medio partido de ventaja sobre los Milwaukee Bucks. Los Cleveland Cavaliers están en tercera posición. Los Atlanta Hawks son cuartos y los Detroit Pistons quintos. Por detrás, Toronto, Chicago y Charlotte. A través de Internet y de la renovada página web oficial de la NBA descubrimos una noticia negativa en Cleveland. Los Cavaliers estarán sin su pivo Cidruna Silgauskas que se perderá lo que queda de temporada tras sufrir una fractura en su pie izquierdo. Conozcamos un nuevo pabellón de la NBA. Los Toronto Raptors se estrena en casa. Se llama el Air Canada Center y el comisionado de la NBA, David Stern, estuvo allí para estrenarlo. Los Raptors bautizaron el pabellón con acierto ya que ese mismo día batieron a Vancouver gracias a la actuación del novato Vince Carter. Además de la destitución de Del Harris en los Lakers, también hay otras noticias sobre entrenadores. El técnico de los Houston Rockers, Rudy Toñánovich, ha sido nombrado entrenador de la selección que representará a Estados Unidos en el Preolímpico para los Juegos del 2000. Para acabar, conozcamos al jugador de la semana. El honor ha sido para el jugador de los Minnesota Timberwolves, Stephen Marbury, que ha promediado 24 puntos y casi 12 asistencias por partido. Llega la pregunta de la semana. Brad Sarla, desde la ciudad australiana de Melbourne, quiere saber qué jugador ha acumulado un mejor porcentaje en los tiros libres durante su carrera en la NBA. Se trata de Mark Price, que se retiró hace unos días después de 12 años en activo en la liga. Price anotó más del 90% de los tiros libres que intentó y también llegó a ser cuatro veces All-Star durante su carrera. He siempre set high goals for myself y he intentado trabajar hard to get to those goals. En acción, nos vamos a la conferencia oeste, concretamente a la división del Pacífico, con los Portland Trailblazers. El pivot Brian Grant tiene sobradas razones para sonreír, ya que está ayudando mucho a su equipo. Frente a los Denver Nuggets, anotó 12 puntos y cogió 17 rebotes. Espoleados por el juego interior de Grant, los Blazers ganaron por 15 puntos. Grant continuó dominando en la pintura dos noches después, cuando los Portland Trailblazers recibieron la visita de los Boston Celtics con su base Kenny Anderson a la cabeza. Esta vez Grant se fue a los 21 puntos y 18 rebotes. Su duro trabajo está siendo decisivo, los Celtics caieron por 20 puntos, la tercera victoria consecutiva de los Blazers. La siguiente prueba fueron los Golden State Warriors, otro equipo enrachado, cuatro triunfos consecutivos. Pero otra vez Grant fue el mejor del equipo. Logró su mejor marca reboteadora de su carrera, 24 rebotes. Y cuando el equipo la necesitó en ataque, Grant logró 18 puntos en otra victoria de Portland. Tras su quinto partido ganado consecutivamente, Portland está en lo más alto de la división del Pacífico. Seattle ocupa la segunda posición y los Phoenix Suns son terceros. Sacramento Kings y los Ángeles Lakers empatan en la cuarta plaza. Golden State Warriors ocupan la penúltima posición, mientras que los Ángeles Clippers son últimos. Nos trasladamos al medio oeste, donde los Minnesota Timberwolves son un equipo en alza. Con un juego colectivo, Minnesota está creciendo en la Midwest y esta semana han derrotado a los Houston Rockets de Rudy Tonjanovic. Kevin Garnett y los Wolves defendieron la ventaja de campo con una victoria por 14 puntos. E incluso cuando las cosas parecían ir peor, recibieron alguna ayuda de Houston. Contra Vancouver, el entrenador Flip Sanders y Stephen Marbury decidieron darle el balón a Joe Smith. Y Smith respondió con un juego muy completo, dominó a los Grizzlies defensivamente. Y ofensivamente tampoco se quedó atrás. Smith lo está haciendo todo bien, anotó 21 puntos. Y lideró a Minnesota hacia la victoria. Los Minnesota Timberwolves derrotaron a Vancouver por 19 puntos y el fin de fiesta fue a su estilo. Smith y Kevin Garnett continuaron la racha en el siguiente partido contra los Sacramento Kings. Entre los dos consiguieron 52 puntos, 22 de ellos para Garnett. Pero Smith fue el líder, logrando su mejor marca de la temporada, 30 puntos. Los Wolves ganaron por 12. Después de derrotar a los Spurs, Minnesota ha ganado cuatro partidos consecutivos, lo que conforma el mejor inicio de campaña de su historia. Los Wolves son segundos en la Midwest a una victoria de Utah Jazz. Los Rockets son terceros seguidos por Spurs, Grizzlies, Mavericks y Nuggets. Tiempo ahora para los Hot Shots, donde nos ocupamos de las mejores actuaciones individuales de la semana. Stephon Marbury y los Minnesota Timberwolves recibieron la visita de sus rivales de la división Medio Oeste, los Houston Rockets. Y el equipo visitante no pudo hacer nada ante la exhibición del base neoyorquino desde el principio del encuentro. Estuvo inspirado en penetración y en el tiro exterior. La buena actuación de Stephon continuó en la segunda parte. Marbury dominaba en los dos lados de la cancha. El base de los Wolves acabó con 40 puntos, su récord como profesional y se fue a las 12 asistencias. Incluso cuando sus compañeros no encontraron el camino hacia la canasta, él siguió entonado. Sí, estuvo simple y llanamente espectacular. En la victoria de Minnesota, Marbury se convirtió en uno de los cinco jugadores de la historia de la NBA en lograr al menos 40 puntos, 10 asistencias y ninguna pérdida de balón. Revisemos ahora la clasificación de mejores anotadores. Shaquille O'Neal lidera la tabla, seguido por Allen Iverson. Gran Gil es tercero, Sharif Abdurrahim cuarto, Gary Payton quinto y Carmelón sexto. ¡Suscríbete al canal! Y llega el momento de sonreír, nos vamos a otra dimensión para entrar en la Highlight Zone, el lugar preferido para los aficionados. Echemos un vistazo entre bastidores, pero sin olvidarnos de que esta sección está dedicada a los fans. Y es que aquí solo encontramos movimientos increíbles. No dejéis de prestar atención, hay más jugadas de ensueño, mucho entretenimiento en las canchas de la NBA, incluso en los descansos. Los seguidores de la NBA nunca abandonan su asiento en la Highlight Zone porque saben que encuentran grandes canastas. Otras veces no salen las cosas tan bien, pero no os desaniméis porque tarde o temprano los jugadores acaban haciéndolo bien. Y aunque a veces hasta los mejores jugadores hacen alguna pifia, al final terminan respondiendo. Hay aficionados de todas las clases y condiciones, cada uno a su estilo, como sus jugadores preferidos, que demuestran cada uno una habilidad especial. En ocasiones ni los propios aficionados se creen lo que están viendo. Mucho nos tememos que se acaba la Highlight Zone, pero no se preocupen los fans porque la semana que viene volveremos con más. A continuación, uno de los partidos más increíbles de los que llevamos de temporada, en la prórroga. Para los jóvenes Celtics de Rick Pitino, Antoine Walker, Ron Mercer y Paul Pierce, era una prueba de fuego para su madurez y determinación el apasionante partido frente a los Vancouver Grizzlies. A solo tres puntos de los Grizzlies, Pitino y los Celtics dispusieron del último balón. Querían evitar la derrota a toda costa. Tras empatar el partido, Boston tomó el control en la prórroga. Sin embargo, los Celtics pronto se dieron cuenta de que los Grizzlies estaban por debajo, pero no fuera del partido. En la segunda prórroga, Boston de nuevo se puso por delante, pero otra vez los Grizzlies remontaron gracias al tiro sobre el límite de Sam Mack. En la tercera prórroga, Boston había perdido jugadores claves como Antoine Walker y Ron Mercer, eliminados por faltas personales. Pitino necesitaba un héroe y lo encontró. La jugada de tres puntos de Andrew DeClerc iba a poner punto y final al otro maratón de Boston con la victoria final de los Celtics. Centrémonos ahora en una de las estrellas emergentes de la liga, que está impactando súbitamente en Cleveland. En su segunda temporada, Brevin Edge se ha elegido en el líder de los Cleveland Cableyes en la pista, y sus compañeros tienen plena confianza en su base. Brevin Edge se graduó en la Universidad de Stanford en 1970. como el mejor de la historia de la universidad en asistencias y robos de balón. Luego no tuvo problemas en asimilar el juego de la NBA. Como novato, Knight acabó segundo entre los mejores ratones de la liga y octavo en asistencias, además de conseguir varios canastones sobre la bocina. Brevin pronto captó la atención de sus oponentes por su continua actividad en cancha y por su tenacidad defensiva. Lo que casi siempre acababa en canastas fáciles para Cleveland. El nuevo reto para Brevin Edge es consolidarse como jugador de élite y aupar a los cabaliers a un nivel superior dentro de la NBA. Brevin Edge just picked the pocket of Spitz of Davis and Brevin will run. Knight all the way to the hole and it fell. People say there's a lot of pressure. It could be, but I think we've all been in situations where we've won. And so now that winning attitude takes over and that's why we've been successful. My goal is to win the championship. And I think I'm in the right, with the right team that can do it. That's all I look for is the championship, making it further in the playoffs each year until we have it all together, until we really make the run for the championship. And llegan las 10 mejores jugadas de la semana, en nuestra cuenta atrás. En el número 10, el dúo de Sacramento, John Barry, Laurence Funderburg. En el número 9, un jugador que está de vuelta en Denver, Antonio McDyess. En la octava posición, el rookie de los Toronto Raptors, Vince Carter. En el puesto número 7, no se pierdan este magnífico movimiento de Kobe Bryant. Volvemos con Vince Carter en el número 6. Nunca demostró un gran tiro exterior, pero en la jugada número 5 lleva la contraria. Greg Anthony de los Portland Trailblazers. En la cuarta posición, el contraataque de los Phoenix Suns, Chris Morris y Jason Kidd. En el puesto número 3 de Plastic Man, el hombre de plástico, Stacy Oakmont. En el número 2, esta canasta ganadora del jugador de Milwaukee Bucks, Glenn Robinson. Y la mejor jugada de la semana, ya tuvieron oportunidad de verla en Sportmania. Brent Price de los Houston Rockets. Rodman llega con su tenacidad característica bajo los tableros, la misma que colaboró en los últimos tres títulos de los Chicago Bulls, pero solo ha sido una de las novedades de los Lakers. Después de empezar la temporada con seis derrotas en los doce primeros partidos, los Lakers destituyeron a su entrenador, Del Harris. Kurt Rambis, el que fuera ayudante de Harris, se ha hecho con la dirección técnica del equipo y lleva cuatro victorias seguidas. En Orlando, la NBA y Hard Rock Café han creado el restaurante llamado NBA City, que se multiplicará por otras ciudades del mundo. Los 199 países que estamos en la televisión son muy hungry por el NBA, el básquetbol en las cosas de la NBA. Y en lugares donde no estamos físicamente, el Café de la Harde Rock Café nos va a dar la presencia mientras continuamos a expandir en una base global. Vamos ahora a recordar algunas lesiones producidas estos días. El novato de los Denver Nuggets, Raph Lafrent, se perderá lo que resta de temporada después de sufrir una lesión en el ligamento de una de sus rodillas en un partido contra Dallas. En ese mismo encuentro, Cedric Ceballos de los Mavericks se fracturó ambas muñecas y tampoco podrá volver a jugar esta temporada. Conozcamos a los premiados de esta última semana. El mejor jugador ha sido Antonio McTais de Denver, que ha promediado 24 puntos por encuentro esta semana. El mejor jugador del mes de febrero ha sido Allen Iverson de Filadelfia, que es el actual máximo anotador de la liga. El jugador de los Celtics, Paul Pierce, ha sido nombrado rookie del mes al promediar 20 puntos y 7 rebotes por encuentro. Y finalmente recordaremos el que ha sido el mejor entrenador de febrero. Se trata del técnico de Utah, Gary Sloan, que condujo a los Jazz a un récord de 11 victorias en 13 partidos. Llega la pregunta de la semana. No se pierdan el apellido. Charat Ratanaruenjunrune, desde Bangkok, pregunta quién fue el jugador elegido en una posición más baja del draft que llegó a ser elegido rookie del año. Ese honor lo ganó Woody Salisbury, que ganó el premio en 1958 jugando con Filadelfia, después de haber sido elegido en la octava ronda del draft. En el 88, el base novato de los Knicks, Mark Jackson, fue el mejor debutante de la temporada tras haber sido elegido en el puesto número 18 del draft. Iniciamos la acción en la conferencia oeste y empezamos en la división del Pacífico con unos muy renovados Lakers. Después de la destitución de Dale Harris, su veterano ayudante, Bill Berthka, se hizo cargo del equipo para el siguiente encuentro ante los Clippers. Los Lakers ganaron con facilidad, cortando una racha de tres derrotas seguidas. La noche siguiente debutó como técnico Kurambis y también lo hizo vestido de corto Danny Rodman. Ambos tuvieron un estreno muy lucido. Los Lakers batieron de nuevo a los Clippers y Rodman capturó 11 rebotes. La siguiente cita ante la atenta mirada de Michael Jordan reunió a dos de sus excompañeros, Scottie Pippen con los Houston Rockets y Rodman con los Lakers. Además, Charles Barkley reaparecía después de su operación de rodilla. Barkley impresionó en su vuelta. Pero Shaquille O'Neal era una baza importantísima para los Lakers. Pippen intentaba mantener las opciones de su equipo. Pero Kobe Bryant y los Lakers supieron hacer lo correcto. Los Lakers se apoyaron en Rick Fox, que hizo 5 de 5 en triples. Fox convirtió los siete tiros que intentó para facilitar la victoria de los Lakers. Al siguiente encuentro estaban enfrente Tom Wigliota y los Phoenix Suns. El equipo de Danny Ainge contaba con una ventaja de 10 puntos al principio del último cuarto. Sin embargo, los Lakers remontaron para lograr su cuarto triunfo consecutivo, gracias a un triple decisivo de Derek Harper en los últimos instantes. Así está la clasificación de la división del Pacífico. Los Lakers están terceros por detrás de Portland Trailblazers y Seattle Supersonics. Phoenix se queda en cuarta posición por delante de Sacramento y de Golden State Warriors. Cierran la tabla a los clipes con un récord ridículo. Del Pacífico pasamos a la división Medio Este, donde los Utah Jazz mantienen el mejor récord de la liga. Carmelón y los Jazz comenzaron la semana al encarar a los Dallas Mavericks de St. Bradley. Jeff Hornacek era baja por un problema de rodilla, pero Utah recurrió a Brian Russell para compensar esa ausencia. Russell respondió con 17 puntos y como siempre los Jazz recibieron una gran contribución de parte de Carmelón y de Stockton. Los Jazz superaron a los Mavericks y mantenían así su imbatibilidad en casa. El siguiente rival para Utah era el equipo de David Robinson y de Tim Duncan, los Spurs. Utah encarriló el partido desde el inicio. Duncan puso lo mejor de sí para ayudar a San Antonio. El jugador de Islas Vírgenes anotó 21 puntos y capturó 13 rebotes. Sin embargo, sus números no fueron suficientes para impedir una victoria fácil de los Jazz. La clasificación del medio oeste está encabezada por los Utah Jazz. Minnesota Timberwolves está en segundo lugar. Houston es tercero, San Antonio cuarto y por detrás, más lejos, se sitúan Dallas Mavericks, Denver Nuggets y Vancouver Grizzlies. El joven espíritu Eustetix ha obtenido un nuevo reconocimiento esta semana con las actuaciones del rookie Paul Pierce en las tres victorias de esta semana. La primera contra Orlando. Dos días después contra los Knicks, Pierce logró cinco triples y alcanzó 24 puntos. La noche siguiente, New Jersey y Pierce llegó a los 19 puntos, mientras que Antoine Walker fue el máximo anotador con 28. Los Celtics lograban así su tercer triunfo consecutivo. Dos días más tarde, los Knicks dominaron el marcador hasta que Boston protagonizó la remontada final. Sin embargo, New Jersey logró cortar su racha de seis derrotas seguidas en un final dramático. Era un duelo entre líderes de división. Los Pacers llegaban con cinco triunfos seguidos antes de encarar a los Orlando Magic. Orlando estaba a tres puntos arriba en los instantes finales, pero Indiana dispuso de una última oportunidad. En la prórroga, Penny Hardaway y los Magic recuperaron el control. Estando tres puntos abajo, los Pacers buscaron a su especialista en este tipo de situaciones, pero Reggie Miller no logró forzar una segunda prórroga. Con la marca de once victorias y cuatro derrotas, los Magic se pusieron líderes del Atlántico por delante de los Miami Heat. Philadelphia 76ers, que ha ganado sus últimos seis partidos, ya se sitúa por delante de los New York Knicks. Boston Celtics son quintos y por detrás cierran la división los Washington Wizards y los New Jersey Nets. Del Atlántico cruzamos a la división central, donde los Detroit Pistons han recuperado a un tradicional héroe del equipo. Los Pistons han recibido una contribución letal de su veterano Joe Dumas, que volvió esta semana tras una lesión muscular. Los Pistons echaban en falta a Dumas. Y contra los Cleveland Cavaliers, Dumas recuperó su nivel habitual. Fue el máximo anotador del partido con 26 puntos, cinco triples incluidos, y condujo a los Pistons a una fácil victoria por 16 tantos de ventaja. Contra Miami, Dumas hizo 21 puntos, pero fue Bison Dele el que le ganó el partido a los Pistons. Y contra los Knicks, Dumas siguió con su exhibición de tiro en la cuarta victoria consecutiva de los Pistons. Los Detroit Pistons han ganado cinco partidos seguidos y están en el segundo puesto de la división central, solo por detrás de los Indiana Paces. Los Milwaukee Bucks son terceros y los Atlanta Hawks son cuartos. Cleveland está en quinto lugar, mientras que los Toronto Raptors son sextos, seguidos por los Chicago Bulls y en última posición los Charlotte Hornets. Llegan los Hot Shots, donde repasamos algunas de las mejores actuaciones individuales de la semana. Después de pasar en finis una temporada, Anthony McDyess ha vuelto a Denver y esta semana representó un auténtico espectáculo para los seguidores de los Nuggets en el partido ante Vancouver. Sí, McDyess volvía loco a los jugadores de los Grizzlies, solo en el primer cuarto anotó ya 20 puntos. Tras la primera mitad, McDyess llevaba ya 28 puntos y se podía decir que estaba solo empezando. Era su noche y realizó la mejor marca anotadora de su carrera con 46 puntos a los que le añadió 19 rebotes. Continúa, obtenga sus tickets. Me estaba sorprendido de mi mañana, me estaba jugando en los últimos dos partidos, sé que tenía que venir para tener un gran partido y para que nos ganemos. Porque el Nuggets ha tirado el balón bien, sabía que tenía que venir y jugar bien. En la victoria de Denver, McDyess consiguió anotar 16 de los 25 tiros de campo intentados. Sus 46 puntos empataron la máxima puntuación individual de lo que llevamos de temporada. Así está la clasificación de máximos anotadores. Alan Iverson de Filadelfia lidera el grupo, Saquil O'Neill es segundo y el tercer lugar es para Sarif Abdurrahim. Peyton es cuarto, Malón quinto y Weber sexto. Siente y se acomode. Es la hora de disfrutar de Baloncesto del Bueno, una trayectoria salvaje para descubrir algunas de las imágenes más impactantes de la NBA. No hay que perder detalle porque no todo es tan suave en la liga. Los jugadores de la NBA no son perfectos, pero suelen hacer que el público se levante de sus asientos. Mejor hay que asegurarse de volver a sentarse rápidamente para no perderse mates como estos. Con estas jugadas hay quien no puede reprimir su deseo de bailar. Pero hay aún más jugadas espectaculares. Hay que quitarse el sombrero ante los mejores pases de la semana. Como el del base de Vancouver, Mike Bibi. O este de Marcus Kenby. Lo cierto es que ha sido divertido, pero hay que abandonar la Highlight Zone. Pasamos a contemplar el duelo de esta semana entre dos excompañeros. En la prórroga. Durante cuatro temporadas en la NBA, Chris Webber y Jaguan Howard fueron uña y carne. Excompañeros también en la universidad, ambos llegaron a Washington en 1994, con grandes expectativas. Se esperaba que juntos pudieran devolverle el respeto a una franquicia que no ha ganado un título desde 1978. Pero cuando volvieron los problemas al equipo, el dúo se deshizo. Webber fue traspasado a los Sacramento Kings, a cambio de Mitch Richmond. Esta semana y en Washington, Webber y Jaguan se enfrentaron el uno al otro por primera vez como profesionales. Y Webber estuvo acertado ante su antiguo compañero. Webber conseguía anotar en uno contra uno ante Jaguan. Lo hacía también con la ayuda de sus compañeros. Y logró además su primer triple de la temporada. Webber consiguió frustrar a los Wissas, pero no solo fue capaz de anotar. Desplegó todas las facetas de su juego contra su antiguo equipo. Ese día Webber fue el verdadero rey y realizó un triple doble. 17 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. Los Kings lograron la victoria en el emocional regreso de Webber a Washington. Veamos ahora uno de los novatos más espectaculares de la liga que está protagonizando un impacto súbito en Sacramento. En su primera temporada de profesional, Jason Williams de los Kings ha explotado como un gran base. Inspirado por algunos de sus ídolos. Lo que pasa es que se ve a todos estos grandes players como Kenny, Stephon y Jason Kidd y todos estos chicos. Pero, you know, es divertido ir a los otros chicos porque he aprendido mucho de ellos. Y watch them and try to emulate them cuando era un niño. Y ahora, es un poco de los que estábamos. Cuando ves a él jugar, tiene un flair, tiene una creatividad que muchos chicos no tienen. King's break, 4-3, Jason con una desesperación, no sepa, Weber, el poder con la mano derecha. Me encanta a Jason, me encanta su juego, es el mejor guarda de pago de pago, creo que. Sé que me encanta jugar, pero creo que en el juego ahora mismo. ¡Increíble! ¡Prenson Williams, tirado de muy fuera! Williams tiene la gran facilidad de hacer que el extraordinario parezca rutina, un estilo que caracterizó a una leyenda de la NBA. Jason Williams está impresionando a los espectadores de todas las canchas y las comparaciones con Maravich. Continuarán si Williams continúa realizando jugadas así de increíbles. Incluso uno de los mejores defensores de la NBA, Gary Payton, no lo pasó nada bien intentando parar a Jason Williams. Jason Williams comes down and man, he just let go of a hopper. I guess he thought that he wasn't going to give me the J no more and he came up and I just saw opportunity and I took it. Williams crosses over, loses Gary, drives it into the lane, hurts the high one off the window, up and in. What a move by Jason Williams. Aunque es solo un debutante, Williams busca ganarse su propio lugar en la historia de la NBA. Como siempre hemos dejado lo mejor para el final, las 10 mejores jugadas de la semana en nuestra cuenta atrás. Y la número 10 es para Mitch Ritmon de los Washington Wizards. En el número 9 son Bradley de los Mavericks a un lado y a otro de la cancha. El juego colectivo de Filadelfia está funcionando. Como prueba está jugada en el número 8. En la séptima posición está Penny Hardaway de los Orlando Magic. En el puesto número 6, un All-Star, Grant Hill de los Detroit Pistons. En el 5 de nuevo los Dallas Mavericks. Se trata de Michael Finlay. En la posición número 4 no podía faltar Kobe Bryant de los Lakers. En el 3, Randy Brown ganándole un partido a los Bulls. La segunda mejor jugada de la semana para Jason Williams. Espectáculo en movimiento. Y con el número 1, la mejor jugada de la semana para Vince Carter, el rookie de Toronto. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!